El presidente municipal Luis Alberto Miché Rodríguez aseguró que las pipas de agua de las empresas de su familia no están contratadas por el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, tras darse a conocer información de una presunta empresa fantasma que ha cobrado más de 4.4 millones de pesos por la renta de pipas y su domicilio fiscal es una casa habitación. Yo no tengo ningún vehículo trabajando en el Ayuntamiento. A mí me hacen falta vehículos para dar servicio. Yo no tengo por qué venir aquí al Ayuntamiento a dar servicio. Si es por ahí, no hay nada. Así es de que mis vehículos no están contratados en el Ayuntamiento. Mis vehículos están rotulados. ¿Qué dice? Tú sabes, pipas satélite. El pasado 30 de agosto, regidores de Puerto Vallarta cuestionaron al tesorero municipal Manuel de Jesús Palafox sobre una persona de nombre Sonia García Hernández, quien ha cobrado más de 4.4 millones de pesos en la renta de pipas al Ayuntamiento y cuyo domicilio es una casa en Verde Vallarta, en Ixtapa. En 2021 se contrató a Pipas de Avena por 100 mil pesos. En 2022 se pagó un total de 3 millones 278 mil pesos, de los cuales el 83% fue para la persona física de nombre Sonia García Hernández por aproximadamente 2 millones 271 mil pesos y lo restante para la avena. Mientras que en 2023 el total, a excepción de 18 mil pesos de la avena, fue para García Hernández. La empresa fue dada de alta en noviembre del 2021 y de acuerdo con los pagos erogados a Sonia García, no solo es por la renta de pipas, sino también de maquinaria y camiones de basura. El tesorero municipal dijo que la renta de pipas de agua era para riego de los camellones y de relleno sanitario. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Carolina Gómez.